Y le vamos a dar un aplauso porque lo queremos y todos somos seguidores suyos. Muchas gracias. No sé si tutearte o no, Felipe. Por una cuestión de respeto. No sé más grande. Gracias por estar con nosotros. De verdad, un placer porque todos te leemos, te seguimos, te escuchamos. Y nada, tenerte acá con nosotros es un gustazo. Para mí también. Que le diste una vuelta de rosca para muchos de nosotros, que quizás no encontrábamos mucho cómo seguir la historia, nos gustaba. Pero bueno, encontraste ese lugar, te metiste en la casa de los argentinos. Como dicen en Corrientes, nos enchamigamos. Sí, la verdad que es una cosa hermosa la historia y no hay por qué enojarse con ella. Y bueno, a veces en la escuela no te terminas de enganchar con la historia, que es apasionante, que explica mucho de lo que nos pasa también. Te permite planificar, ¿no? Pero en tu historia de figura pública, en tu carrera, la escuela tiene mucho que ver también, ¿no? No, no, la escuela, 30 años fui docente, orgullosamente docente. Secundario, universitario. Y bueno, a mí me moldeó la carrera porque esta necesidad de hacerte entender y que la gente entienda lo que hablás, para mí fue muy importante para después estar en los medios, cosa que por supuesto no estaba en mis planes, ¿no? Claro. Un programa de radio impresionante. Pero antes de eso había leído que hiciste documentales. Hice documentales con el Carlos Pellirini. Con la escuela, por ejemplo. La escuela universitaria con un grupo de chicos que, bueno, fueron 10 años de trabajo de toda la historia argentina. Documentales hechos por alumnos y docentes, que fue maravilloso, ¿no? Y por ahí pasaron 100 alumnos en total a lo largo de los años. Gente que iba para contadora y terminó historiadora o cineasta. Ahora, con Mario fue la explosión, digamos. Y con Mario fue algo alucinante. Con algo que habían hecho. Claro, fue a partir de... La explosión más mediática, ¿no? Exactamente, porque la columna era completamente rara, porque una columna que duraba a veces una hora, ¿viste? Sí, sí, sí. Y bueno, Mario dijo, bueno, esto lo tenemos que llevar a la tele. Y nos sentamos en cuatro cabezas hace dos días a cranear un poco el formato, que fue muy original el de Algo Habrán Hecho. Sí, sí. Como bien decís, fue una locura y midió 25 puntos de rating. ¿Cuál crees que fue el éxito ahí de Algo Habrán Hecho? Habían dos cosas muy importantes ahí. Por un lado el formato, que era excelente, atrapante. Y por otro lado el hecho de contar la historia no oficial, digamos. La historia no oficial, rescatar a personajes que estaban un poco olvidados, un excelente equipo, muy buenos actores. Cada capítulo era una película, ¿viste? Era una producción brutal. Había un equipo de producción, no sé cuánta gente, pero era una locura. Una locura porque era ficción, periodístico, historia, había una mezcla de todo. Y mucha novedad en cuanto al uso de la infografía. O sea, que para entonces, estamos hablando hace casi 20 años, 18 exactamente, era una novedad. ¿18 años ya? Sí. Impresionante. El año que viene se cumplió en 18 años, ahora 17 de Algo Habrán Hecho. Porque además vos lo ves y no son programas que hayan quedado viejos. No, no. Que es lo que te repasa con la tele argentina. Que las cosas de hace 20 años, vos lo ves y vos, esto es re viejo. Sí, yo creo que hemos sobrevivido a los simuladores y no son. De verdad, sí. Qué buen dato. Sí, sí, sí. El otro día estuve con Cifroni y le agradecí eternamente el nombre, creo que todos los que estamos acá. Sí, sí, sí. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Imposible no detenerse a mirarlos, te lo cruzás. Bueno, y esto también sobrevive, lo siguen usando en las escuelas, así que maravilloso. Felipe, ya nos metemos en el libro que vas a presentar hoy en el Polimeni. ¿Qué te generó cuando apareciste? Yo recuerdo algunos que me decían, y pero piñas como que había cierto rechazo quizás de, no sé, cómo preguntarte lo que te quiero preguntar. No, no, ya entiendo. Entiendo perfectamente. Pero quizás hablar... Bueno, a veces salir un poco del aula y de lo académico a una gente le molesta, ¿no? Pero para mí la función del intelectual es que la gente conozca la disciplina, llegar a todo el mundo siempre con respeto, ¿no? Yo nunca, a mí no me gusta promover el rencor con la historia, sino más bien que pensemos positivamente lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, para mejorar, ¿no? Ahora, estos libros todos están documentados, todos tienen pie de página. Sí, 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 me encanta la cita, ¿no? De ampliar un poco el que quiere y lo lee, el que no. Pero a mí me divierte mucho la cita, la cita abajo de ampliación de concepto, ¿no? Sí, y bueno, no, bueno, fue una... Después se calmó un poco la cosa, fue como... También hay envidias, ¿viste? Bueno, cosas que... ¿Qué te parece? Igual les pasa a casi todos los divulgadores, ¿no? Sí. La semana pasada lo hablábamos con Darío. Con Darío. Y también lo hemos hablado con López Rossetti, que vino. Claro, para ustedes debe ser difícil, porque para ciertos colegas debe ser... Escucha, a mí me gustaría y a lo mejor hay que tener un talento para... No, no es fácil. No, le pasa a Gabriel también, Rolón. Bueno, los cuatro somos muy amigos los cuatro y estamos en la misma, ¿no? La respuesta es bajarte el precio, básicamente. Sí, bajarte el precio, ojo con lo que dices. Sí, sí. Pero bueno, uno tampoco tiene que engancharse en esa... Escuchar las críticas porque siempre te pueden ayudar, ¿no? Pero seguir haciendo... Siempre que sean bien intencionados. Exacto, cuando vienen con mala leche, no, porque vienen por otro lado. Pero si viene una crítica que te puede ayudar, por supuesto. Y esto de que si en alguna vez te tindlaron como referente de una u otra ideología, ¿te jode? Sí, eso pasa. No, a mí la verdad que no, porque siempre la gente acá le encanta etiquetar, ¿no? Sí. Y entonces, yo en mis libros no trasunto eso, digamos. Trato de ayudar a la gente a pensar, digo, darle elementos... Se puede ver cuando hablo de Rosa, cuando hablo de Perón, inclusive tengo el mito 4, donde hay muchos elementos a favor y en contra que la gente lo puede tomar, ¿no? Claro. Pero meterte con ciertos temas siempre es un peligro, suponete, ¿no? Felipe, nosotros tenemos como sociedad esto de que todo tiene que ser bueno o malo. Exactamente, muy blanco-negrista, muy blanco-negrista. Eso yo, Sarmiento, por ejemplo, una figura descomunal que, de lo que he leído, tiene cosas buenas, tiene cosas malas. No es lo que me enseñaron en la escuela primaria, seguro que no es. Bueno, pero es el tipo que hizo. Pero claro. Entonces, el que hace siempre va a ser un tipo criticado. Sarmiento es un tipo... Nos cuesta, ¿no? Si todos nos lo argentinos en eso de decir, che, hizo bueno y malo, no era un boca arriba. Bueno, claro, porque al final, ¿vos qué opinás? No, bueno, yo te opino esto, que hizo cosas buenas e hizo cosas malas. Fijate con qué te quedás vos. Como nosotros también. Claro, bueno, lógico. Lo que pasa es que no estamos dando suerte. Siempre digo, al ejemplo, hay un choque y hay tres testigos que dicen cosas distintas. ¿Y hay alguna figura histórica argentina que está ahí en discurso? Y no tiene más luchas. A veces Martín y Belgrano son dos... Pero igual hay gente que los discute, por supuesto. Sí, sí. Pero hay cierto consenso. No, bueno, yo creo que son personas que deberíamos tener el respeto y agradecimiento eterno. Imagínate un Belgrano que entra rico a la función pública, se va pobre, dona para hacer escuelas que no se hacen, bueno, toda una cantidad de cosas. Por Güemes también usted tiene una... Sí, ahora estoy haciendo un libro de Güemes en este momento. Güemes es un personaje, bueno, un tipo que muere a los 36 años, ¿no? Tan joven y... Y habiendo dejado todo, porque también una persona de fortuna, de una familia poderosa, exalta, que termina entregando su vida a la revolución. Claro. Y no sé cuántas calles, y me voy metiendo en el tema del libro, llevarán su nombre. Bueno, de Güemes una, y en general en Buenos Aires hay algo muy lindo que es la Galería Güemes, que es la que Cortázar dice que conduce directo a París, ¿no? En uno de los cuentos vos entrás por Florida, y en vez de salir a la calle San Martín, que está del otro lado, salís a París. Es un cuento hermoso, ¿no? De la Galería Güemes, que es una galería muy bonita, que tiene el teatro Piazzolla adentro. Pero bueno, hay estas cosas, que a veces los homenajes no son solamente el de la calle, y hay homenajes que para mí está mal, ¿no? Porque ponerle el cantero a alguien, ¿viste? O sea, en vez de ponerle a una calle gente muy importante, de rock, de la música, que merecen calles o merecen una plazoleta, se cumple con un cantero. Pero ¿quién ve un cantero? Cantero es lo que está en el medio de una avenida. ¿Quién se va a parar a ver? A Mamedades, claro. Claro, este... Hay una... ¿El cantero de la calle Corrientes tiene nombre? No, algunos canteros, pero más de las avenidas. No los avenidas, o sea. ¿Tenían idea ustedes? Sí, sí. ¿Los canteros tienen nombre en Buenos Aires? Cantero Central, claro. Mirá vos. Cantero Central, Miguel Abuelo. Bueno, pobre Miguel Abuelo. Claro. Para mí merece una calle. Una calle. Felipe, encontraste, por lo que vi, que hay pocos nombres de mujeres. Sí, 4% sobre el 96% de varones. Y 50% de los barrios no tiene nombre de mujer, ¿no? No, solamente, bueno, Puerto Madero, que es un barrio enteramente femenino. Claro, tiene casi todo. Todo femenino. Gracias a la iniciativa de una socióloga marplatense, Leticia Marones, que cuando vio que iba a un barrio nuevo, dijo, bueno, por favor, ponemos el nombre de mujer. Claro, claro. Y es muy lindo porque ahí está un arco muy representativo de lo que debería ser el callejero. Porque ahí tenés personas de pensamiento radical, peronista, de izquierda. ¿A quiénes tenés en Puerto Madero? Y tenés a Macacha Güemes, a Azucena Villaflor, la fundadora de Madres. Macacha Güemes, la hermana de Güemes, ¿no? La luchadora, Juana Manso, que fue una de las más grandes pedagogas argentinas, colaboradora de Sarmiento. Alicia Moró, Alicia Moró de Justo, que es una de las luchadoras por el voto femenino. Esas son dos avenidas, Juana Manso y Alicia Moró. Julieta Lanteri, una pionera del voto femenino. Aimé Paine, una cantante malpuche. Bueno, es muy lindo porque está bueno. Claro, no sabemos, vos las mencionás y no sabemos nada de la historia. Y bueno, claro, yo estoy proponiendo, ojalá me den bola, que creo que se puede hacer en todo el país, y la verdad que es muy económico, ponerle a las chapas QR. Entonces la persona pueda con el celular, transmitiendo una página y saber... Tener ahí la data, ¿quién fue? Sí, porque siempre te dicen, lo que pasa es que en la placa no se puede porque es chiquito. Bueno, está bien. Pero en París te ponen por lo menos, ¿viste? Nació, fue médico y murió, qué sé yo, para saber... Pero lo tuve en un golazo, en el cartel de la calle, que sería buenísimo. Este simplifica todo. Este libro es puntas por todos lados. Digo, al que le va interesando investigar, se va a encontrar con miles de vidas. Claro, miles de vidas, y cada una deriva a otra. Por eso es temático y al final está el índice, ¿no? Temático en colectivos, digamos, de pintores, de artistas, científicos. ¿Y se dan los nombres de las calles, Felipe, en esta investigación que has hecho? ¿Se da también esto de lo que nos marcó la historia, la historia que nos enseñaron? Que hay más calles de unos que de otros. Sí, claro. Hay un predominio unitario violento. Porque es muy de época, porque las calles fueron nombradas en la década del 90 al siglo XIX, donde había un predominio en la generación del 80, que reivindicaba fuertemente el unitarismo sobre el federalismo. Entonces, tiene más de 300 unitarios y no llegan a 10 los federales, ¿no? Claro, que si no ocurre Peñalosa, Quiroga, ellos no pueden tener una calle. Lo de Peñalosa es muy interesante, porque hay una calle El Chacho, y bueno, vos decís, bueno, un homenaje a Peñalosa, no. Es un homenaje al libro de Sarmiento, El Chacho, que lo destroza. Claro, o sea, ni siquiera eso que podemos creer que es un homenaje a Peñalosa tampoco lo es. Y la calle Juan Facundo Quiroga es una calle de circunvalación detrás del Parque Taisa y Facultad de Derecho, donde no vive nadie. O sea, nadie puede decir, vivo en la calle Quiroga, por ejemplo. Rosas no tiene calle. Ah, Rosas no tiene una calle. Julio Argentino Roca tenía muchas calles y se fueron bajando. De hecho, tenía esta billete y dejó de tenerlo. Sí, sí, tiene la avenida Roca, el Parque Roca. Acá en Mendoza hay una calle. El más homenajeado es Colón, increíblemente. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y calles en referencia a las dictaduras? Bueno, no, ya se han bajado todas, y sí víctimas de las dictaduras, y cada vez más se van sumando, y se van bajando algunas que eran tremendas, ¿no? Como, por ejemplo, Martínez Subiría, que era un tipo nazi, un escritor nazi, que antisemita, y que se venía luchando para sacar esa calle, ¿no? Que era un escritor racista, antisemita, pero declaradamente antisemita, ¿no? Y, bueno, se le puso el nombre de una madre de Plaza de Mayo, de origen judío, que había sobrevivido al holocausto también, ¿no? Eso fue el año pasado. Sí, está bueno esta dinámica de las calles, ¿no? Yo vivo, Felipe, y te lo quería preguntar, lo anticipé hace un ratito, entre Alem, yo vivo porque hay San Juan, o viemos San Juan, pero vivo entre Alem y Garibaldi. Sí. Bueno, Alem es fundador del Partido Radical, este tipo muy interesante, ¿no? Un luchador. Alem, no, de familia aparentemente más... De Garibaldi, sí. Ah, no, yo hablaba de Alem. Alem es, bueno, un tipo, hijo de un mazorquero muerto después de Caseros, y, bueno, el fundador de este partido que luchaba por el voto, el fin de la corrupción. Era el más radical de los radicales, en el sentido del término de la palabra, de armas tomar, digamos. Que se rompa porque no se... Bueno, participó en dos revoluciones armadas, el radicalismo tiene tres revoluciones armadas, 90, 93 y 5, 1905, él se mata, se suicida en el 96, ¿no? Pero era, con abismo. Sí, sí, sí. Bueno, él crea el concepto de intransigencia, ¿no? No transar con el poder hasta que el poder no admita que la gente tiene que votar, que se tiene que terminar la corrupción, etc. Sería como una... No sé si es válida la comparación, pero sería como una visión que hoy diríamos es más trosca, hoy, hoy por hoy. Sí, claro, claro, más trosca. Sí, sí, increíblemente, sí. Puede ser algo más... Bueno, si esto no se cumple, no se hace, ¿no? Pero que fue muy importante porque ayudó mucho a la ley de Saespeña, ¿no? Claro. A la ley del voto. Garibaldi, un personaje de novela que vino casi como mercenario a pelear acá en las guerras civiles argentinas, del bando unitario, antirrosista. Estuvo un papel muy importante en la lucha en Montevideo. Claro. Y después, bueno... Me preguntaba esto, digo, ¿se merece tener este nombre? Porque estuve buscando un poco esto de buscar, pero digo... Yo creo que más que nada se lo homenajeé a Garibaldi, aunque hay también un corazoncito unitario ahí, pero sobre todo porque fue el artífice de la unidad italiana, ¿no? El después era el tipo que logra la unidad de Italia a favor del rey, bueno, la unidad de Italia, que era una cantidad de reinos dispersos. Y en 1871, gracias a Garibaldi, se une Italia, ¿no? Lo que conocemos como la República Italiana. Porque aparte acá en Mendoza es una de las calles más que está conocida, la calle Garibaldi. Y está a todos lados. Y en Buenos Aires tiene además de una calle el monumento en Plaza Italia, el famoso monumento a Garibaldi. Y ahí...